Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de este su canal Android Review En esta ocasión les voy a estar hablando de un nuevo juego de fútbol Que pues la verdad está bastante entretenido, yo ya lo he probado Me he jugado algunas partidas y si, es bastante entretenible Así que les diré y les estaré hablando acerca de este juego Este juego se llama XF Arena de Fútbol Y pues está más enfocado en el fútbol callejero Ahorita tiene, pues está en su etapa de desarrollo todavía Porque nada más lo podemos jugar de manera interactiva Porque todavía está en desarrollo aquí tú Si entras al juego, pues a lo mejor te encuentres con algunas inconformidades Una mejor manera de jugabilidad Así que puedes hacer aquí tus comentarios También puedes descargarlo directamente de la Play Store Vamos al juego Este es la interfaz del juego Como vemos, nosotros tenemos varios personajes Bueno, ya tenemos con tres personajes Y los podemos cambiar en esta parte que está aquí abajo Aquí podemos elegir entre estos que ya tenemos aquí Tenemos tres personajes Esto los podemos ir desbloqueando o comprando Conforme vayamos subiendo de nivel Cada jugador tiene cierto nivel de jugabilidad Tiene ciertas características donde se especializan De igual forma, aquí en la parte derecha inferior Tenemos la forma para empezar un juego Este juego solamente te da acceso si tienes conexión a internet Porque te ponen partidas online O sea que juegas con jugadores de otros países Que tengan acceso a internet y que estén jugando el juego Aquí también vemos estas características de ir pasando Como vas haciendo puntos Vas recogiendo recompensas Que sería más o menos como un pase de batalla Aquí en los rangos Los mejores jugadores Si tú haces los mejores puntos Mejores características Con tu avatar Tendrás aquí Podrás subir Como ven Aquí vemos a los primeros Seis lugares Que se supone que ya llevan algo de tiempo Aquí en tienda Puedes comprar algunos accesorios Para tus jugadores Así que eso es lo que trata este juego Es bastante entretenible Y la verdad a mí sí me ha gustado La manera de juego es entre tiempos Cuando vas empezando Empiezas con un avatar típico Que te da el juego Por simplemente descargarlo Así que juegas Empiezas en el nivel 1 Empiezas a entrenar Para que te vayas enfocando O vayas agarrando maña en el juego De ahí empiezas a jugar Con este Contratiempo Los contratiempos son de 2 minutos Y cada tiempo Son 2 tiempos nada más Que se juegan De 2 minutos Cada jugador que vas desbloqueando Tiene una habilidad especial Como vemos Aquí nos vamos Aquí Cada jugador tiene una habilidad especial Y que lo podemos ir mejorando También se van desbloqueando Como vayamos subiendo de nivel Eso tienes que tomar en cuenta Así amigo Que si te interesa mucho este juego O te ha llamado la atención Lo puedes descargar De manera gratuita En la Play Store Así que te dejo el enlace En el video En la descripción del video Así que podrás descargártelo Así podrás hacer algunas pruebas Puedes dejar algunos comentarios En el juego Para que el desarrollador Tome cartas en el asunto Y haga una mejora O también implemente Otros modos de juego Aquí con este juego Que está enfocado En el fútbol callejero Así que amigos Sin más que decirles Yo me paso a despedir Espero les guste este video Que he hecho Y pues nos vemos En otros videos Que estaremos subiendo Más adelante Más adelante ¡Gracias! ¡Gracias!